y qué pasa mi gente youtube sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer el evento número 5 número 5 repito el evento número 5 está disponible a partir de hoy después de 24 horas exactamente hoy 9 de abril han lanzado el evento número 5 de la cripta este evento de la cripta pertenece justamente a noob sideboard vamos a hacer esto súper que fácil y sencillo no hay ni cómo perderse y voy a explicar de la manera en la cual las personas no tienen abierto la puerta principal que es un gran problema para aquellas que no saben cómo abrirla ok como ustedes saben la puerta de aquí se abre golpeando la y todo lo demás entonces lo único que tenemos que ir aquí largo 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 como es tengo la puerta principal cerrada que esa puerta esta puerta principal muchos no la pueden abrir no hay ningún problema entonces para aquellos que no la pueden abrir lo único que hay que hacer es irse por aquí a la derecha y bueno como ustedes saben este evento nos va a votar la skin clásica y el la skin de terror de medianoche de noob sideboard entonces damos la vuelta completamente tal cual como yo lo estoy haciendo y vamos a encontrar el cofre al inicio al inicio al inicio de la cripta entonces súper que fácil y sencillo ni cómo perderse mis amigos ni cómo perderse sale dicha animación también sale animación de de shrine y bueno y cada un meteorito y todo lo demás no le hacemos caso al meteorito y vamos a lo que nos interesa que es el cofre de crónica que este cofre de crónica para aquellos que sepan no cuesta nada especial es un evento único entonces es la segunda vez que lo suba mi canal de youtube y bueno super que es fácil y sencillo vamos a ver que nos van a soltar esta vez además de las skins clásicas de noob sideboard sería ahí está justamente el skin de medianoche de noob sideboard y supuestamente me iban a dar la skin clásica pero bueno al parecer ya la tengo no es una máscara clásica de noob sideboard 100 cristales de del tiempo y la skin de terror de medianoche que me encanta esa skin de noob sideboard así que son exactamente tres tres objetos que nos han dado el día de hoy super que especial y espero en serio que este vídeo les haya sido de muchísima utilidad para aquellas personas que no han descubierto cómo funciona del todo la cripta no olviden comentar y suscribirse les envío un fuerte abrazo y o o o